Yo estaba inscrito en el sistema de garantía juvenil y un día recibí una llamada de Cruz Roja ofertándome la posibilidad de participar en el proyecto de jóvenes. A raíz de participar en el proyecto de jóvenes surgió la posibilidad de trabajar para una empresa que colabora con Cruz Roja como conserje durante un mes haciendo la suplencia y luego posteriormente he continuado trabajando con ellos. Lo mejor de Cruz Roja es la confianza. Yo tengo confianza plena en el equipo de empleo. Para mí es que una llamada telefónica a cualquier técnico es como mis compañeros de al lado, de mi oficina. Entonces yo sé que ellos se implican, son responsables y ayudan a los candidatos y eso hace que a nosotros las personas que lleguen sean candidatos idóneos. Nosotros este último año hemos contratado alrededor de 100 personas y queremos seguir aumentando esa cifra. Yo llegué aquí a España y estoy como refugiada política y entré a la Cruz Roja. O sea, me asignaban a la Cruz Roja y ellos me han estado ayudando para encontrar empleo. Llegar a la Cruz Roja fue una oportunidad porque he aprendido tanto a conocer el país como a conocerme a mí, mi potencial y lo que se requiere para trabajar aquí en España. Yo he trabajado toda mi vida, pero a raíz de la crisis de las empresas que caí en desempleo, porque yo he estado muchos años en el Teatro Real, en cocina, pues me he dado cuenta de que era una persona vulnerable y una persona me habló de la Cruz Roja y fui. Y me pidieron unos requisitos y entré en la búsqueda de empleo y gracias a Dios que fue la única puerta que he visto, más que he creído en mí, en mis potenciales, en el lado bueno para encontrar un empleo. Ahora estoy haciendo un curso de acceso sanitario que acabaremos a finales de mayo y entro en prácticas en una residencia. Y mi objetivo es trabajar ahí y sé que lo voy a lograr. Me he dado cuenta de las dificultades que tienen las personas en una situación de desigualdad, en muchos casos, prácticamente en una situación que no encuentran trabajo desde hace mucho tiempo y les facilitamos herramientas, conceptos que son importantes en la actualidad para sus competencias tecnológicas. Necesitan conocer una herramienta como es la búsqueda de empleo por Internet. Creo que es muy importante en la actualidad tener estas habilidades, por lo menos mínimas, para conseguir un empleo, para conseguir que conozcan tu perfil y tu currículum en la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!